Hoy en día el tener consola retro se ha vuelto muy popular sin embargo el problema viene cuando queremos conseguir los cartuchos pues hay muchos títulos que por su gran calidad son muy buscados lo que ocasiona que se incrementen los precios hasta alcanzar cifras prohibitivas a menos claro que estés dispuesto a dejarte unos cuantos órganos en el mercado negro para solventar un poco esta problemática es que hace tiempo se crearon los flashcards que son cartuchos especiales para consolas con los cuales podremos jugar una gran cantidad de títulos sólo que a diferencia de los clásicos cartuchos de miles de juegos en uno con los flashcards nosotros podemos agregar juegos desde una SD o una micro SD en este vídeo te mostraré uno de estos flashcards que suele ser uno de los más buscados o solicitados pero que a su vez era de los más complicados de obtener debido a la gran cantidad de juegos que salieron con trampa es decir con chips especiales que ayudaban en ciertos aspectos a la consola original y para poder ejecutar estos juegos se requerían ciertos chips especiales lo cual encarecía el producto final pero afortunadamente vivimos en una época en la que China está conquistando al mundo y ahora nos han traído el grandioso SD2SNES que sí no los voy a engañar es un clon del que sacó Krix hace unos cuatro años a la venta el cual ahora se llama FX Pack Pro pero créanme cuando les digo que es un gran clon lo primero que te diré es que este es el cartucho definitivo para la Super Nintendo ya que nos ofrece poder correr prácticamente el 100% del catálogo de la consola y no tendrás que dejarte el empeño de tu auto en él el cartucho llega así en una bolsita antiestática con aire aunque eso sí muy bien protegido por parte del vendedor yo lo pedí en color humo aunque también lo tiene disponible en color rojo en la parte superior podremos encontrar una memoria micro SD la cual ya viene cargada con una gran parte si no es que todo el catálogo de la consola pero desafortunadamente la micro SD que te envían es de muy baja calidad por lo que lo primero que te recomiendo hacer es enchufarla a tu pc y copiar todo su contenido a una micro SD de mejor calidad y no te preocupes el firmware del cartucho está a la vista en una carpeta por lo que un simple copia y pega basta y sobra una vez que insertas el cartucho en la consola y la enciendas lo primero que veremos es este menú el cual como ves obedece a la estructura de directorios que tiene la SD las rooms están organizadas por su región cabe señalar que el cartucho está configurado para ajustar la región automáticamente por lo que no tendremos problemas para ejecutar juegos de otras regiones también tendremos las carpetas que contienen juegos con chips especiales cada tipo de chip tiene su carpeta y las rooms que los usan además las opciones nos permiten configurar el firmware por ejemplo podemos acceder a los últimos juegos que ejecutamos directamente o ajustar la hora y fecha actuales habilitar o deshabilitar los trucos seleccionar si al iniciar un juego ya lo iniciamos con trucos o sin ellos y una de las opciones más interesantes es incrementar la velocidad de los chips esto para que el rendimiento de los juegos que los usan sea mejor y como te decía el cartucho también es compatible con trucos de la game jean esto los puedes deshabilitar o habilitar a tu gusto e inclusive con una combinación de botones del control puedes habilitarlos una vez ya estando en el juego y como te puedes dar cuenta ya tienes prácticamente todo el catálogo de la consola solo necesitamos seleccionar el juego que queremos y listo a jugar y además el cartucho también emula el super game boy 2 por lo que también tenemos la posibilidad de jugar al catálogo completo de la game boy clásica si incluido pokemon y si te preguntas por el guardado de partidas no vas a tener ningún problema pues el cartucho tiene batería para el guardado de tus avances y también podrás realizar save states aunque estos están un poco más limitados pues aquí solo podrás realizarlos con juegos que no utilicen chip en cuanto al precio lo puedes encontrar aproximadamente en 120 dólares en aliexpress y créeme cuando te digo que vale totalmente la pena por su precio si es que te gusta jugar desde la consola original con este cartucho ya no necesitarás comprar más juegos y sólo lo harás si quieres coleccionar este es de tus nes es sin dudas el cartucho definitivo para desempolvar tu vieja super y darle una nueva vida y claro te dejaré el enlace de compra aquí abajo en la descripción y bueno no me queda más que agradecerte por haberme visto si te gustaría que hiciera futuros vídeos con otras unidades de flashcard házmelo saber en los comentarios yo fui alex y nos veremos en el siguiente vídeo si yo leíder